¿Quién será el primero en atreverse a recitar las palabras mágicas? La formulación irrefrenable del cómo, cuándo y dónde proceder con el incierto a cuestas. ¿Quién deconstruye al creollo en esta república ignominiosa? Ser ciudadano es diferente a ser ciudadanizado. Abro paréntesis, Isabela Católica no ha muerto, vive en cada manifiesto del White Savior, matándonos suave, extracción sin dolor, anestesia. Comprar y leer una monografía hechiza era mi tarea como cultivación del amor patrio en la escuela primaria. Comprar y leer su monocultura alineada como nulificación del empoderamiento es una muerte anunciada. Autodefensa es necesidad primaria. ¿Qué más terrorífico que la fabricación de los niños héroes? Hoy, navegando entre cien mil muertos enrollados con la bandera honrosa durante los seis años de reinado de Don Felipe. Máxime si es que los prietos se sublevan. Máximo si es que la cuenta maniquean. Maximiliano en Habsburgo regodea. Y aquí, brincando como nuevo ejercicio para salvarnos del terrorismo mediático cortapiernas. Frustrar toda posibilidad de conexión entre Tabasco y Cochabamba. Repito, frustrar toda posibilidad de conexión entre Tabasco y Cochabamba. Grupo Carso informa, el marcador en el zócalo de la Ciudad de México. Plutocracia 1, el resto nada y no es ninguno. Repito, Plutocracia 1, el resto nada y no es ninguno. Este es el 2045 y la caricatura sigue intacta. De mulato con india igual a lobo. De coyote con indio chamizo. De español y africano zambaigo. Jíbaro, China, Tresalvo, Cambujo. Salta pa' atrás. Salto pa' atrás y... Se desdibuja el astlan prometido. Las notas de Jaime no unió a mi jamás me han podido. El humor es un síntoma perspicaz de una conducta determinada. Aportar con mi risa sería ser cómplice de mi propio abuso. Hartazgo al borde de la violencia y la llegada sublime de un rumor que cobija. Disminución notoria de la apatía. Sentimiento generalizado. Apreciación táctil. ¿Es acaso un diagnóstico creado en base a un placebo previo? El suceso no salió en las fotos y estadísticas. Esta es la movilización de la vergüenza digna. Abracemos el momento histórico y forcemos un acto de implosión controlado. Recojámonos en pedazos y armemos de nuevo esta gran sopa de letras con maña transgresiva. Cogiendo impulso. Cogiendo impulso. Aquí cogiendo impulso hasta descojonarles la armonía jerárquica. Su melancolía blanca. Su andanza criolla regresiva. Su euforia aria. Su tibieza gris mestiza. Con esta marometa libertaria. Sopa de letras con swagger. Quiero hacer llover dinero pa' comprar tierra e imprimir pasaportes nuevos. Caducidad para este sueño cacofónico. ¿Quién será el primero en atreverse a recitar las tres palabras mágicas? Sopa de letras. El bendecido antagónico de su moralidad más conveniente. El triunfo en Vilcabamba. El viso en esta zamba. Tu juicio se fue en banda. El gusto por un crack para su banca. Camino en el Magreb. Miro al poniente en Casa Blanca. El 9 del distrito que Catrina puso en jaque. El asco es por Basilio que revienta los carriles de espionaje. Vete al carajo. Tender gamas no es un acto que emancipa. Ignora al querelloso que paupérrimo critica. Pa' skin de monigotes. Llegó este malta siete pa' borrarnos por deporte. Los hijos de Porfirio perpetuando la ceguera. El lumpen diseñando a finos trazos en madera. La crisis del cortijo. Cada dólar suda sangre. En cono para bono y con la banda baila el hambre. Mi tono es un pro bono que alebreza todo encambre. Poética confunde a pájaros en el alambre. Futil calidoscopio que dibuja pantomima. Despierta ese doméstico animal sin autoestima. La crisis del colono de un marvete a la vagina. Paltriste casquibano el beneficio de mi rima. Futil calidoscopio que dibuja pantomima. Despierta ese doméstico animal sin autoestima. La crisis del colono de un marvete a la vagina. Paltriste casquibano el beneficio de mi rima. El último recurso era invisible y su palabra. No porto el pasaporte a mí y me reclamó la zafra. Piratas liberales tiran flores deducibles para biafra. Salvaron a la reina pa' matar al ludopista. A los nuevos bucaneros en visión multilingüista. Legión de domadores, carabelo, mercenario. Culpables del trastorno en plano real e imaginario. La casa detrás está mara, dereita los perfiles del enfermo. La peste sigue negra para el feudo y su cuaderno. Llegó la comadrona articular en la esperanza. Llegó pa' despertarte de los planes de Carranza. Llegó vociferando, muchedumbre con el líbido alterado. El vulgo es referente a mi sujeto impredicado. Mi tono es un pro bono que aleverta todo enjambre. Poética confunda pájaros en el alambre. Futil caleidoscopio que dibuja pantomima. Despierta ese doméstico animal sin autoestima. La crisis del colono de un marbete a la vagina. Pal triste casquivano el beneficio de mi rima. Futil caleidoscopio que dibuja pantomima. Despierta ese doméstico animal sin autoestima. La crisis del colono de un marbete a la vagina. Pal triste casquivano el beneficio de mi rima. Prendiendo luz en esta crisis. Desmenuzando el casi casco. ¿Quién más? Es el quilombo. Para todos los invisibles allá afuera. Patología del invisible incómodo. Patología del aprovechamiento. Gracias.